¡Hola! Vamos a, literalmente, continuar. Sonic 2, tenemos que empezar Sonic 2, rapidísimamente. A ver si esta semana termino Sonic 2, 3 y efectivamente Knuckles, pero de nuevo quiero intentar hacer el 100% y esas movidas. Así que este escudo será bueno porque necesito 50 anillacos. Dios mío, vamos bien, vamos bien. Y el Sonic 2 es el juego que técnicamente se me da mejor, porque fue el que más jugué. Lo único es que si quiero las esmeraldas relativamente pronto, aquí se consiguen de una forma distinta. Lo que necesitas es conseguir 50 anillos, y la verdad es que ese escudo me hubiera venido de verdad bastante bien, antes de cada checkpoint. Porque de esa forma, cuando pasas por el checkpoint, y ya tengo los 50 anillos, te da acceso a las fases especiales. Así que iré con relativo cuidado. Aunque se supone que esto me lo sé, me he saltado varios checkpoints. Y voy a farmearlos bastante fuerte, tío. Odio a los monos esos. Era imposible pegarle sin que me pegaran ellos a mí. Y creo que la estoy liando. No se ha visto. Es que he cogido casi todos los anillos de la partida, pero es que la Emerald Hill 1 es bastante corta. No se ha visto, no se ha visto. Todo va bien, estúpido mono. Cómite a ese mono. ¿Se me olvida? Ahora sí. ¡Qué curioso! Como este juego sí que lo he jugado más. En mi época, no estoy utilizando tanto el Drop Dash. Qué interesante. Tengo de alguna forma, ya digo, en mi mente, claro, estoy jugando al juego clásico y no hago las cosas a lo mejor como si estuviera jugando al Sonic Mania. Ya digo, como no jugué tanto en su época al Sonic 1 ni al Sonic CD, sí que utilizaba el Drop Dash de forma bastante... bastante liberal. ¿Ahora? Lo estoy usando menos, qué curioso. Pero bueno, lo que tengo que hacer es que... he visto el Chepone ahí arriba, pero de nuevo ya no tengo los 50 anillos. Vamos a ver si los consigo en un momento. Y ahora es cuando voy a aprovechar mi volver para atrás. ¡Wiii! Porque mi meta es no caer en esos pinchos como casi hago. Es esto. Farmear las esmeraldas. Aunque luego intentaré no usarlas a lo mejor muchísimo, muchísimo. En el... En los niveles posteriores, porque es el primer juego Sonic 2 en el que tienes a Super Sonic. Y la verdad es que Super Sonic está completamente roto y trivializa absolutamente la dificultad de todos los niveles posteriores. Estoy intentando que Tails coja algún anillo. Sí que los puede coger. Me había dado la impresión de que había cogido uno y no había salido en la cuenta de arriba de los anillos de Tails. Fases del Sonic 2 de esmeraldas. Mis fases de esmeraldas favoritas, aunque son las odiadas por la mayoría de la gente, precisamente por el zorro de dos colas que tenemos ahí atrás. Pero también jugué mucho en su época. Ya digo, Sonic 2 fue el primer Sonic que jugué, no Sonic 1. Le eché mucho tiempo a las fases de las esmeraldas. Así que me las debí memorizar. Entonces no tenía los problemas que mucha gente tiene con las fases estas especiales. Pero si os habéis fijado, estas fases están remasterizadas. Para la versión del Sonic Origins. Las fases de las esmeraldas del Sonic 2 original eran bastante más complicados. Porque los anillos primero spawneaban más cerca tuyo. No tenías mucho tiempo para reaccionar a donde habían aparecido para cogerlos. Segundo, la fase no era realmente en 3D. Era una imitación rara de... Utilizando perspectiva como de modo 7. Para que parezca que los anillos vinieran a por ti. Tenías que reaccionar muchísimo más pronto de lo que tienes que reaccionar aquí. Por eso me ha sorprendido que cuando jugamos el otro día a Sonic CD, las fases especiales no estuvieran remasterizadas. Porque en la versión de móvil del Sonic CD, en la que está basado esta versión, aunque no del todo... Eh... Ah, por cierto, se recuperan todos los anillos de todas las cajas cuando haces una fase especial. Eso no lo recordaba. Podría aprovechar para coger esa invencibilidad. Ya que estoy, aunque no la cogí antes, seguiría estando de todas formas. Pero bueno. Que bien calcular. Uno de estos días. Uno de estos días, lo juro. Sube aquí arriba. Topa esto simplemente por asegurar mis anillos. Porque hay otra fase especial. En 0,5 segundos. Si sigo por esta ruta de aquí arriba. Véase. Es que le tengo miedo al mono, macho. Me pegan sin que me dé cuenta. Y quiero farmear esto, ya digo, lo más rápido posible. Por dejarlo hecho. Y tal. Pero bueno, sí. Ya digo. Seguramente si ahora jugara las fases del Sonic 2 originales, me costaría más. Pero como están remasterizadas y se ven los anillos un poquito más lejos de lo que se veían normalmente. Porque las cosas spawneaban ahí un poco delante de tu cara. Creo que no me deberían costar demasiado las fases estas especiales del Sonic 2. Pero bueno. Algunos ángulos de cámara de todas formas no eran súper lo más favorable del universo. Me mola el efecto de la cámara. La cámara cambia cuando vas por arriba. La cámara no cambiaba cuando ibas por el techo en el Sonic 2 original. Dios, no llevo el ritmo para nada de esto. Eso lo hacía mejor antiguamente. Es lo que voy a poder decir en cualquier momento que falle algo. Bueno, esto en mi época lo hacía mejor. He perdido reflejos porque estoy viejuno o algo. Todo va bien. Todo va bien. Todo va bien. ¿Cómo demonios cogí costumbre en esto? Era complicado. Pero bueno. Las fases del Sonic CD en la versión de móviles sí que están remasterizadas. He supuesto que esos anillos eran una bomba por motivos. Esa sí que la he visto. Me cago en... No he girado tanto. Tails, no pierdas tus... La hemos liado, parda. La hemos liado, parda. Menos mal que tengo monedas. Estoy haciendo lo que precisamente digo, que se queja mucho la gente. Aún así las cosas aparecen un poquito en la cara todavía. Le he fallado. Le he fallado literalmente por esa zona de pa, 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 pa. De liar la parda. Ups. De todas formas no pasa nada porque estamos en Sonic Origins que me dejan gastar monedas. Dios. Concéntrate que aún así no recordaba la fase segunda tan difícil. No tan difícil. Que la he cagado. O sea, la he cagado. Pero bueno. A lo que íbamos. Las fases del Sonic CD en la versión de móviles estaban con reescaladas. Tenían más resolución y se veían bastante mejor. En la versión de Sonic Origins no. No sé muy bien por qué. Me sorprendió. Porque yo estaba seguro que esto se veía mejor. En la versión de móviles. Que ya digo. Fue la que originó todo lo de que saliera Sonic Mania. Etcétera. Etcétera. Y ahora voy a ver si estoy un poquito pendiente de las cosas. Pero bueno. La mayor queja que tiene la gente es. En estas fases es Tails. Porque Tails salta y hace las cosas un poco después que ti. Después tuyo. Lo cual es bueno y malo. Porque puedes aprovecharte para que Tails coja anillos que tú a lo mejor te has anticipado demasiado. Porque va como con retardo. Pero por otra parte puede pasar eso. Los anillos que coge Tails no son. No puedes contar nunca con los anillos que coge Tails. Porque va unos segundos detrás tuyo. Y se come las trampas que tú sí que has reaccionado a tiempo para ver. Pero ya digo. Los jugué. Estas fases especiales. Mucho. Bastante. Me acostumbré a manejar a Tails unos segundos antes. Sin embargo. He vuelto a hacer exactamente. Literalmente. He hecho lo mismo. He hecho exactamente lo mismo que antes. No sé por qué en esa zona no reaccionó a tiempo. Madre mía. Por los pelos. He hecho lo mismo exactamente. Pero esta vez había cogido tres anillos más antes. Todos locos. ¿Para qué intentar corregir los errores pudiendo repetirlos? Exactamente igual. Los reintentos de todas formas no están puestos en el Sony. En la versión clásica no se puede reintentar. Pero en el modo historia y en el modo aniversario sí que se pueden reintentar. Lo cual es bueno porque estaba en la absoluta inopia. Así que me ha venido bien. Y aún me queda, si no recuerdo mal, otro checkpoint por lo menos. En Emerald Hill. Cierto, cierto, cierto. Ese de ahí arriba. Al cual llego. No he visto plataforma. Ah, no, no. Puto mono. Con esas plataformas. Vale, no, mira, lo había olvidado. Pero me temo que ahora ya no me sirve de absolutamente nada. Puñetero mono. Detesto a esos monos. Hay bastantes anillos ahí arriba. Creo que puedo volver, pero es que esto es el final del nivel. Y por cierto, madre mía, cuidado con las pirañas. Sí que puedo volver. Y lo vamos a hacer, no por aquí. No quería enfrentarme a las pirañas. Es que no es que sea un enemigo difícil, pero es el mono. Es el mono ese que los carga el diablo. No. Vale. No quería coger el muelle. Que no me lleva a donde yo quería. Vale. Aún así el mono sigue ahí. Estúpido mono. No le tengas miedo. No puede hacerte daño. Puede... Ah, detecta el miedo. Pero quiero esa Emerald Hill. Dios, casi lo llamo Green Hill. Estúpido Sonic Generations. ¿Lo ves? Le intentas atacar por arriba. Tira el coco por arriba. Sabía que tenía que haberlo matado cuando tenía la oportunidad. Vale, pues... Creo que me voy a... Con dos Esmeraldas me voy a dar con un canto en los dientes en esta puñetera zona. Podría haberte ignorado en lugar de intentar atacarte. Esa habrá sido la opción inteligente. Da igual, mira. Dos Esmeraldas por zona es respetable. Vamos a terminar y ya está, pero... Que conste que me parece muy mal. Esos monos es que siempre me la lían, macho. Y en el Acto 2 hay uno que lo ponen ahí en todo el medio y si vas muy rápido te lo comes siempre. Ahora lo veremos. En el Sony 2 no te podías agarrar a Tails. No, salvo que lo hayan metido en esta versión, que creo que no. Oye, Tails. No puedes... ¡Anda! Estoy... Un 80% seguro de que eso es nuevo. En el original eso no se podía hacer. No podías enviar a Tails a volar y tú agarrarte a él. ¿Ves, tío? Los putos Coconus estos son mortíferos. Es imposible no comérselos. Vamos a continuar y ya estás. Corramos un estúpido velo. Pero cada vez que veo un Coconus me pone de los... Un mono de esos, vamos. Me pone de los nervios. Gracias Tails por los anillos. Los necesito porque el checkpoint viene... Ahora. Enseguida lo cojo. Dame 5 anilletes. Me sobra. El único problema... Ajá. Es que la plataforma está ahí, pero la plataforma no. Puedo llegar. Puedo llegar. Puedo llegar. Quería frenar. Como reinicio solamente el nivel creo que me merece la pena. Esto es muy aprovecharse. Pero si fueran los 90 no lo podía haber hecho. Voy a aprovecharme de las ventajas de la tecnología de... Tengo monedas infinitas, me da todo igual. Que alguien mate a ese estúpido mono. Tengo que utilizar más el dropdash. Se me olvida que lo tengo. Es Sonic 2 de nuevo, ya digo. Ahora sí que tengo recuerdos asociados de la infancia. Y este juego no puedo hacer ciertas cosas. Sin embargo, no me cuesta... Aprovecharme de lo de reiniciar para... Ya digo, esmeraldas y cosas. Mira, 50 justo que ni he hecho aposta. Y sin embargo... La ligera inclinación que tiene esa plataforma me mató para siempre. Corre normal. El problema fue hacer la bola cuando no había que hacer la bola. Un botón para dejar de hacer la bola también estaría bien. Pasa es que... Debería haber llevado suficiente velocidad para que... Eso de ahí... Esta... No lo entiendo. Esa inclinación me tenía que haber mandado... Hacia el aire. Pero no lo ha hecho. Me tenía que haber hecho que despedirme hacia arriba. Lo cual hay un muelle. Esto de aquí no solía reaccionar de esta forma. Lo juro. Tendría que haberme llevado hacia arriba. Lo cual hay un muelle que me deja volver al checkpoint ese. Voy a utilizar el otro método. Que es así y ya está. Pero... Es lo que antes he intentado hacer. Y por lo que la he cagado. No tiene importancia. Vamos a hacer cosas de hacer. Que son fases especiales. Vais a hinchar a ver fases especiales. Aún así la música mola. Así que merece la pena. Dios. Te juro que esta fase me la sabía literalmente de memoria. Literalmente de memoria. Las hice muchas. Muchas. Muchas veces. Ay Dios. Esta fase. Que tienes que ir saltando de un lado a otro. También. Me gusta. También son estructuras generalmente. Están puestos los anillos. En formas que son relativamente fácilmente. Memorizables. Tails. Cuidado que salta después que yo. Y esos pinchos están puestos a mala leche. Un poco. En la curva. También. Algunas cosas. Como era ya digo falso 3D. En el Sonic 2 original. Algunas cosas. Creo que se veían mejor. A lo mejor. Que ahora. Con el 3D de verdad. Ya que la cámara cambia de ángulo. Y cosas así. Siento que. Algunas cosas. Eran visualmente más claras antes. No sé. Es la impresión que me está dando. Pero bueno. A veces. Cuando veo que. Tengo que seguir. El ritmo. Que están los pinchos. Ahí alrededor de la partida. Junto al nivel. Girando sobre sí mismo. Me mareo. Un poco. Eso por ejemplo. Me ha costado más verlo. Que a lo mejor lo hubiera visto. En el juego original. Pero vale. Ok. Tails. Deja de hacer eso. Justo me estaba quejando de ti. Culpa tuya. Que lo sepas. Mucha gente. Solía. Porque Tails realmente no aportaba nada en el Sonic 2. Solía cogerse solamente a Sonic en lugar de Sonic y Tails. Solamente por las fases especiales. Aunque yo a veces me aprovechaba. Ya digo. Como el juego mucho. Me aprovechaba de él para coger anillos extra. Que siempre me venían bien. Pero. Aún así era difícil que no se comiera algún obstáculo. De nuevo. Hacer que Tails tenga anillos puede que sea peor. Pero estoy haciendo que esté cogiendo anillos. Y eso podría ser malo. No sé por qué he saltado ahí. Me la van a volver a hacer. Estoy seguro. Cuando gira la cámara y de repente hay pum. Un anillaco. Digo. Ja ja. Morir. Aceptar la muerte. Vale. A ver. Tails. Vamos bien. Cuidado con los círculos esos. Dios. No. Ahora tengo la paranoia mental. Pienso que vienen. En cada vez que veo un pincho. Pienso que es un círculo de estos mortales. En un giro de ángulo de cámara. Que no me deja ver las cosas. También cuanto con cuantos. Tails solamente tiene diez anillos. Y he conseguido unos cuantos anillos extra. A lo mejor. No dependo de Tails. Para esta parte. Porque Tails. Va a cobrar. Porque aún así. No los veo venir. Me los voy a tener que empezar a aprender de memoria. No voy a tener suficiente. Tails sí que necesitaba tus cinco anillos. Pero es que ni con esas. No. Yo de todas formas. No he perdido anillos. Yo sí que lo he saltado. ¿Cierto? Me tengo que anticipar. Me lo voy a tener que aprender. Ok. Dediquémosle un par de horas a farmear esmeraldas. Sonic CD o Sonic 2. ¿Qué banda sonora te gusta más? Ah no. Sonic CD te deja de entrar a las dos bandas sonoras. Sí. Pero solamente si juegas. En el modo. Por su cuenta. Solamente si juegas al Sonic CD por su cuenta. Si juegas al modo historia. Te sale automáticamente. A mí me ha salido automáticamente la versión europea barra japonesa. Porque estoy en la región europea barra japonesa. Imagino que si tienes la versión americana. Creo que la he cagado en la primera zona ya directamente. Porque estoy empanado. Creo que si juegas en la versión americana. Te pondrá automáticamente la versión. La banda sonora americana. No lo sé. Pero la versión japonesa es mejor. Bastante. En mi opinión. También te digo. El Sonic CD me gustó más de lo que esperaba que me fuera a gustar. Definitivamente lo pongo por encima. Del Sonic 1. Pero ya. No del Sonic 2 y del Sonic 3. Me gusta más la ruta que siguieron. Con el Sonic 2. ¿Por qué? Me como ese pincho. Te juro que estoy ligeramente más a la izquierda. No te miento. Creo. Puede que la haya cagado. Ah no. Menos mal. Pero ahora tengo pocos anillos para la versión final. Que me va a costar. Da igual. Tails. Te seguiré echando la culpa a ti. Ese obstáculo ni siquiera era difícil de saltar. Tails. Creo que estamos jodidos. No se lo digas a nadie. Espera ¿no? 118 y todos los anillos los tengo yo. Eso es buena cosa. Aún así. Esta última parte. Va bastante pegada. Son esos ángulos de cámara macho que son mortales y todavía no me acostumbro. Tails no cojas anillos. Déjamelos todos a mí. Vamos a meternos en la piel de los personajes. Que lo haga todo Sonic y Tails. Este de adorno. La cagué. Esto es el final. No hay más anillos. Dios. Culpa del zorro. Ojalá se pudiera desactivar. No te voy a decir nada porque vale que en mi época ya digo me acostumbre. Pero ahora... Tener que cargar con el peso muerto pues se nota. Tío, se me daban mucho mejor estas fares especiales. ¿Dónde hemos ido a parar? Me gustaban bastante. A veces rejugaba solamente las fares especiales. Me gustaban. Pero no sé por qué esta se me ha cruzado. Completamente hoy. No le pillo el toque en nada en absoluto. Pero de nuevo. Como las curvas antiguamente eran falsas. Era falso 3D imitado. Creo que se veían mejor las cosas. No sé si es que me he vuelto loco. Pero yo juraría que alguna de esas cosas hasta las veía venir. Ahora es como... A ciegas. Y además es la primera fase en la que te aparecen estos círculos. Luego lo van a aparecer y es más difícil. Vale. Tengo anillos de sobra. Esta vez tengo anillos de sobra. Tails no tiene tampoco muchos. Pero aquí va a ser inevitable que cojáis algunos. Todas las veces. Sé que viene. Y aún así me espero de más para saltar. Sé que viene. Es la tercera vez que lo hacemos ya. No puedo evitarlo, Tails. Tienes que sufrir. Tengo los anillos. Tengo los anillos. Sean 160. Ni siquiera son tantos. Pero... ¡Wow! No sé. No sé. Las curvas aquí dentro son peligrosas. Vale. Vale. Dios mío. Continuamos. No se ha visto. Qué mal. Hace tiempo que no juego a Sony 2. También te voy a decir. Antiguamente solía jugar a muchos juegos así más clásicos. Pero la verdad es que ya no. Ahí te juro que tendría que saltar. Y esto es lo que quería haber hecho antes también, por cierto. Que hay bastantes anillos. Odio a los monos. Ese mono específicamente me lo comía siempre. Tenía que haber ido por la ruta de arriba. ¡No quería coger el checkpoint! ¡Ah! Tenía que haber ido por la ruta de arriba. De todas formas, yo también no sé qué estoy haciendo. Son dos checkpoints súper cerca el uno del otro. Luego siempre me acabo comiendo este mono, pero... No tiene importancia. Todavía tenemos la tecnología. Podemos conseguir mínimo una esmeralda más en este nivel. Esto me viene bien para luego. Déjame farmear unos poquitos anillos. Y hacemos como que esto no ha pasado. Lo cual, por cierto, me recuerda... No hay ninguno... No, no estoy... Vale, no hay ningún otro checkpoint atrás, creo. Creo que vamos bien. Debería quedar un checkpoint antes del jefe. Ahí arriba. Ahí arriba. Es que no todos los checkpoints están en sitios súper evidentes. Este checkpoint solo lo coges y vas por la ruta de abajo. Errores no. Es el mono. El mono ese que lo carga el diablo. No puedes contar con el mono. Y sé que puedes llegar. Inténtalo más fuerte. Vale, no me acordaba de este. Este es el checkpoint antes del jefe. Pero ese de arriba... Debería poder llegar a por él. Cuarta esmeralda, ¿verdad? ¿Es esta? La verdad es que la séptima... Creo que la esmeralda que me costaba más era la sexta. La séptima... Literalmente creo que es la única esmeralda que te favorece tener a Tails. El resto... Tails suele ser enemigo público número uno. Pero en la séptima esmeralda... Creo que va a jugar a nuestro favor. Hombre, en esta esmeralda también como... Va un poco después tuyo. Puedes coger zonas más amplias de anillos. Puede venir bien aquí a lo mejor también. Pero cada vez que... Tío, podrían haber puesto estos torcírculos en la otra partida. Estos torcírculos son más fáciles. Puedes saltarlos o pasar por el hueco. Más opciones es igual a mejor. ¡Ajá! Vale. Ahora el nivel va a tener pinchos siempre en el medio y vas a tener que ir básicamente saltando de una mitad del mapa a la otra. Y casi siempre hay que alternar porque esos anillos básicamente son invisibles. No puedes verlos. Es imposible. Tienes que anticiparte a ellos. He visto esos pinchos. Eso sí. Vale, este nivel sí que se me da mejor. Este nivel sí que tengo recuerdos. Del anterior no. Espérate que lo estoy diciendo muy pronto. Que aún queda una zona. Solo tengo que conseguir 20 anillos. Ni siquiera. A ver cómo pierdo los 12 que tiene Tails. Demostración práctica. Creo que de todas formas las cosas están en el medio. Los obstáculos. Casi siempre. Así que no debería... ¿Por qué esta esmeralda es más fácil que la otra? ¡Amigo! Casi. ¿Ves? Pero en estas zonas puedo coger más anillos con Tails. Este nivel se hace más fácil con Tails. Curioso. Curioso viendo el anterior nivel. Y el séptimo también. Ahora lo veremos. El séptimo. El séptimo nivel me encanta. La última zona es más bien una vuelta de victoria. Como ya lo has conseguido, toma tu recompensa. Sí tienes a Tails. Con Sonic es un poco más complicado. Pero como tienes a Tails y ocupas más espacio... Vale. A ver. ¿Tengo que poder llegar ahí arriba? Me he dejado una ruta. ¿Esto ayudará? Vale. Pero este camino no es el que seguía antes. Coge un poco de velocidad, por favor. Gracias. Vale. Ya recuerdo cómo se llega al checkpoint. O puede que me lo haya saltado. Me lo he saltado. Lo tenía. Ah, Dios. Si pierdo los anillos, me conformo con dos esmeraldas por partida de nuevo. A lo mejor no está todo perdido. Ya que se han regenerado los anillos. Entra por el hueco. Mira el hueco. ¿Sabes? No es el mismo hueco. Creo que corrí de más. Creo que... Me he pasado. Tails está cogiendo anillos. No sé muy bien dónde. Gracias, Tails. Puñetera isla de los monos. Mi viejo archienemigo. Es imposible. Desde aquí podía haber llegado el checkpoint. Solamente tenía que haber... No lo tenía que haber dado a la derecha. Aunque puede ser que este checkpoint esté alineado. Esté asociado con el de abajo. Porque estaba ya activo. No importa. Hagamos los jefes. Porque Sonic 2 dijo, eh. En lugar de hacer tres zonas con un jefe enfilado de la tercera zona. Si hacemos solamente dos zonas que no sean tan absolutamente largas. Y ponemos el jefe al final. ¿Qué pasa? O sea, pasa que el juego de repente se vuelve un poquito más ameno. No hay que ver tres veces el mismo estilo. Y la verdad es que eso fue una buena cosa. Dos niveles con el mismo estilo de decoración y mismas mecánicas. Es más que suficiente. Por eso ya digo, Sonic 2 es bueno. Y además puedes hacer esto con Tails. Mejor que Sonic CD. Y que Sonic 1 definitivamente. Yo en Sonic 1 la verdad es que es el que menos me gusta de toda la trilogía, cuadrilogía original. Y ¿sabes qué? Cuando lleguemos al Sonic 3 y Knuckles. Ya os lo diré, pero. Algo me dice. Que posiblemente prefiera a Sonic Mania a los tres clásicos. Sonic Mania es que es muy bueno. Ahora veremos, pero bueno. ¡Eh, mirad! Chemical Plant, el único nivel del que se acuerdan de este juego en todos los juegos posteriores. Que por cierto, aparentemente. Junto con Green Hill, como no podía ser de otra manera. Aparentemente va a volver. En Sonic... Eh... En Sonic Frontiers. ¡Bien! No van a romper muchas fronteras, ¿no? En el juego ese. Hay otro nivel basado, por lo visto, en Sonic... En Green Hill y otro nivel en Chemical Plan. Digo, tío... Por favor... Estos también a veces te pueden pegar de formas un poquito falsas, así que intentaré mantenerme alejado de ellos o matarlos rápidamente. De Deck molaría que volviera, pero no solamente existe en Chemical Plan. Que vale... Que vale... Y lo juro... Tengo una teoría. Solamente se acuerdan de Chemical Plan por la música, no por otra cosa. El nivel en sí mismo... No es malo. Pero tampoco era tan bueno. Hombre, es uno de los niveles así más rápidos. Pero si lo piensas, me he saltado todos los checkpoints en esta partida. Ups, estoy intentando conseguir esmeraldas. ¿Qué más da? ¿El Sonic Mania es tan bueno que no fue creado por Sonic Team? Ya, no. Eso ya... Sonic Team ahora mismo... No, no... No. No. Ya veremos cómo sale Sonic Frontiers, pero... Cuando dije... Un nivel basado en Chemical Plan... No, tío. No. Otra vez, tío. La cantidad de reciclaje que hay en ese juego, macho. Si lo piensas, por la temática de los juegos de Sonic, tiene sentido, eh. Revelarse contra la industrialización del Dr. Robotnik. Sonic barra Eggman, pero... Pero un poquito de... Ya está bien, ¿no? Con el reciclaje de las dos de... Desde el Sonic Generations. De los mismos assets. Además, a todo el mundo le encanta la mecánica de este nivel. Que vamos a ver ahora después de cuando se llena el nivel de agua rara tóxica. Estoy cogiendo esto porque son anillos, no por otra cosa. Bueno, la invencibilidad también ayuda. No se supone que debería llegar... ¡Ahora! ¡Uf! Ok, tenía que necesitar... Necesitaba más inercia, pero no hay sitio para coger inercia. Vale, ya está. No se ha visto. Pequeña crisis. Necesito sus anillos, pero las arañas te cogen y es malo. Vale. Ahora sí, buscamos los checkpoints. La verdad es que no. Chemical Plant sí que me gustaba, pero... La obsesión con Chemical Plant que tienen no puede ser sana. Es demasiado. Y hay otros niveles que también a lo mejor podrían reutilizarse... Yo que sé... Hydrocity o Hydrocity, como quieras decirlo. Molaba. Aunque es un nivel de agua. No se puede decir muy alto que te pegan. Uh, casi. Y de nuevo. Tengo pesadillas con este nivel todavía, con el agua esta tóxica. Hablando del agua tóxica. No necesito anillos. Tengo los escudos, lo único que me hace falta para la victoria. ¿Dónde estaban los checkpoints en este nivel? Ajá. Hablando del rey de Roma. Tengo historias... Hoy. Y una de ellas, precisamente, está relacionada con Chemical Plant. Así que, en cuanto salgamos de la fase especial, si queréis, la cuento para apostar sardinas. La verdad es que estos niveles así... Puedes aprovecharte un poco de Tails, pero cuidado con los obstáculos... Que los carga el diablo. Si te mueves un poquito, Tails se queda atrás sin moverse, coge el anillo que tú no coges. Y quieras que no... El tercer nivel es el peor nivel para Tails, en el resto está siendo útil, increíble, pero no dejéis que se entere que a lo mejor se lo cree. Y eso no va con nosotros, no tenemos que aplastar el ánimo de Tails. Este nivel me gusta, dar la vuelta entera al círculo siempre mola. ¡Ey! Cuida, que casi me voy al medio. Es una... Costumbre natural intentar volver al medio del escenario para intentar reaccionar cuando ahí te ponen los pinchos y te la lían. ¿Sabes qué? ¡Ah, mierda! Este modo de juego... No tenía inercia, me iba a caer del techo, así que voy a pasar de esos anillos para coger estos. Estoy siguiendo el ritmo absolutamente mal, pero no pasa nada, creo que este es el último zona, ¿verdad? Solamente la tercera esmeralda me cuesta. Mucho, pero bastante. Uno, dos, tres, cuatro, cinco... Esta era la quinta, pensaba que era la sexta, estoy emocionado, ¿no? La sexta creo que sí que era complicada y creo que tienen que volver a venir los anillos estos... ...de pinchos asquerosos. Pero bueno, por lo menos, ya no estoy liándola tanto en las fases especiales. Por Dios, que estaba feo. He perdido mi escudo. Al entrar en la fase especial he perdido mi escudo. ¡Malditos! No recordaba eso. Me viene bien mi escudo por cosas. Hablemos... Vale. Tengo la historia preparada, gracias a Dios. No tengo que abrirla, me la he dejado preparada esta vez, no como el otro día que tardé 100 millones de años. Historia, lo único que sí que tendré que poner en pausa el juego para cuando tengamos que hacer las votaciones y eso. ¡Hemos llegado! Morir aplastado era uno de los grandes problemas de esta zona y ya está ilustrado, ya no hace falta que lo repitamos más. Solamente lo he hecho como ejemplo. Gracias, Tails, pensaba que lo había matado, pero no. Esta famosa zona de Chemical Plant... No me acordaba de las muertes por aplastamiento, lo había borrado en mi mente, cosas. Va a empezar a ocurrir una cosa y me gustaría empezar a contarlo cuando empieza a ocurrir. ¿Tails? ¿De qué va eso? No te hagas el protagonista, tú detrás. El agua tóxica. Que empieza a subir y nos va a inevitablemente ahogar si no morimos aplastados antes. Esta zona, si no la repetí 100 veces cuando era pequeño, no la repetí ninguna. Y creo que la volvieron a meter en Sonic Mania, la verdad. Solamente tienes que tener un poco de paciencia y la verdad es que es relativamente fácil salir, pero... Al principio no te das cuenta. Normalmente a lo mejor empiezas en la zona ligeramente más abajo. ¡Sube el agua! Estáis ahí todo tenso, empieza a sonar la música de ahogarse. ¡No, no, 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 no! Y acabas muriendo o ahogado o aplastado. Pero bueno. Esa zona me costó... Ya digo, de pequeño... Si no fueron 100 veces, no fue ninguna. No hacía nada más que morir ahí, pero bueno. ¡Ea! Me acerco al jefe final. Tenemos que hablar del líquido este rosa. Del que hablamos un poco el otro día en las historias de Amy. Aunque resultó que la historia era de mentira, pero bueno. Lo que no es mentira es que sí, en Chemical Plant... El... La... Bueno. El agua esta depende de... De en qué pieza de... Del lore básicamente estés siguiendo. Hace una cosa distinta u otra. En algunos universos de Sonic... Que en algunos cómics, series y todo eso... Esa sustancia se llama Mega Mac. En algunas realidades se supone que es tóxica. Aunque... Sonic se ha metido todo el cuerpo y no le ha pasado nada. Te mueres por ahogamiento, no por toxicidad, pero ok. Se supone que es una sustancia tóxica. Lo cual... Se ve potenciado por... Se me ha olvidado coger ese checkpoint. De todas formas se había perdido los anillos por morir aplastado. No pasa nada. La cagué. La recagué. Con un poco... No, no, no puedo conseguir anillos. Esto está cogido ya. Qué tonto. Vale, nada. Eh... De nuevo. Esos bumpers tendrían que impulsarme. Pero bueno. El agua esa rosácea se llama Mega Mac. O Mega Mook. Depende del sitio. Supuestamente es un agua tóxica. Como resultado de experimentos en la central química. Es una central química. Tiene sentido que sea un componente químico que te hace daño. Lo cual... Viene... Voy a ilustrarlo. Es lo que utiliza Robotnik para atacarte. O sea que sí. Debe ser algún componente tóxico. Sin embargo, si te metes el cuerpo entero... En el componente tóxico este no te pasa nada. Salvo en esta zona. Claro que mueres de una. Pero bueno. Sea como fuere. Hablemos de una historia. Esta vez va a ser una historia original. O sea, va a ser una historia del estilo original. Decidir si es verdadera o falso. Y ya está. Lo único es que no voy a decir... Eso te tiene que hacer saltar. No me he vuelto loco. Pero bueno, sí. El Megamug es tóxico. No voy a decir de dónde he sacado la pieza esta de Lore. Ahí he saltado yo y el juego no ha querido. Lo juro. Excusas, excusas, excusas. Más tiempo para decir esto. Ya digo. La sustancia se llama Megamug. Y es resultado de un experimento. En la central química. Lo que no... Tío, ¿qué está pasando? ¿Por qué no salta? No lo entiendo. Da lo mismo. Lo que no sabéis es que... En una de las realidades... El Megamug tiene vida propia. Voy a hacerlo utilizando este método. Porque no consigo frenar. No consigo saltar. En el momento justo da igual las veces que lo intente. El Megamug tiene vida propia. ¿Ok? Les gracias por morirte. Creo que has cancelado la animación de que el suelo se caiga y me hubiera caído. Aún así. Pero bueno. El caso es que un día... Cuando estaban probando para desarrollar el Megamug, que es una sustancia tóxica diseñada para matar a Sonic. Lo cual está funcionando bastante bien hoy. Lo hago todas las veces igual. Podría intentar cambiar, pero no. ¿Os he contado alguna vez el significado de la locura? Bueno. El caso es que un científico sin nombre, la verdad, estaba trabajando en la central química para desarrollar el Megamug. La instalación, el recinto donde estaba, se llena de la sustancia. De nuevo, Megamug. Escrito Mega M-A-C-K. En algunas realidades lo llaman Megamug. Pero aquí es Megamug. Y supuestamente, se supone que se llama así, según el libreto del juego. Según lo que hablamos de la biblia de Sony, de diseño Tails. Lo has matado, sí. Pero yo estaba saltando pensando que la plataforma estaba arriba, la plataforma estaba abajo. No sé por qué he intentado si quiere ir para allá. Si tienes un anillo, es peor caerte al barranco que no enfrentarte al jefe. Lo he vuelto a hacer. Menos mal que no hay vidas. Las hubiera perdido todas las vidas en la zona de antes del jefe, no en el jefe. Me ha matado más el saltito ese que no quiere hacer, que todo lo demás. Si vas super follado, te lo saltas de una. Debería utilizar esa técnica. Funciona. Que no jugársela. Esto es el ritmo note. Y si le pegas otra vez, mejor. Guay. Técnicamente te puedes quedar encima del jefe saltando una y otra y otra y otra vez. Que es lo que quería haber hecho en alguna de las ocasiones, pero he preferido caerme al barranco. Mola mucho más. Es mejor donde va a parar. La historia realmente es eso. Un científico está trabajando en eso. Se filtra y se inunda el recinto en el que está trabajando. En el Megamag, que sigue siendo un nombre un poco raro, pero vale, y causa que se fusione con él. Creando un nuevo ser que controla todo el Megamag de la central química, llamado Megatox. Y tiene cara y básicamente el Megamag es un ser vivo. Y está atrapado en la planta química y lo dejó ahí, Robotnik, a su suerte. Porque, bueno, en esa época todavía era Robotnik. Es simplemente eso. En una de las realidades, no voy a decir cuál. El Megamag está vivo. Tengo otra historia también para hoy. Esta no será la única. Pero una fácil para empezar. Vamos a... Un minuto de votación. No mucho y empezamos el nivel. Eso pasa uno de los cómics de Archie. Puedo desvelar que no. Pasa en uno... Pasa... Es una historia que está basado... En los cómics de Fleetway, no de Archie. Realmente tampoco importa mucho. Es que estoy contando muchas historias de los cómics británicos de Fleetway. Porque le hice un repaso a los cómics de Fleetway para sacar historias de los cómics de Fleetway. Que también tienen sus propios rollos. Pero bueno. No es de los cómics de Archie. Aunque los cómics de Archie... El Megamook... Creo que se escribe con U. Y... Hace varias cosas, la verdad. Creo que no puedo saltar. Antes intenté saltar por un checkpoint para no cogerlo. Y no funcionó. Así que dejarme buscar la alternativa. Te he visto. Creo que no te he visto, pero te he visto. Gracias, Tails. Podemos volver al checkpoint. En cuanto entre al checkpoint, resuelvo si la historia era verdadera o falsa. ¿Tendremos aquí con mañana? No. Terminaremos Sonic Origins, como estamos haciendo. Y... Sexta Esmeralda. No recordaba que fuera la verde. Se juraba que pensaba que era la roja. No puedo minimizar esto. El Megamook está vivo. Dios, no habéis votado... Han votado varias... Habéis votado muy poco, mamones. No vale. Digo, han votado tres personas a falso, sí. Pero han votado nada, 50. Eso no vale. Es verdadera. Es una historia de... Una de las primeras historias de Flickway. De los... De los cómics... Británicos. Ah. Se me ha olvidado. Hago todo esto porque lo tengo... Esta vez lo tengo preparado, no como el otro día, por favor. Eh... Ajá. Aquí lo tengo. El Megamook, ya digo, la sustancia está rosa. Está Sonic salvando unos animales. Aunque estos animales luego tendrán otro aspecto. Porque casi todos luego les ponen que tiene el aspecto como... Humanoide de Sonic. Este es el aspecto que tiene. El Megatox. Que sí, se supone que es tóxico. Aunque él tampoco le ha afectado mucho a Sonic. Porque puede hacer un montón de cosas para derrotarle. Mientras... Supuestamente debería estarle matando el componente tóxico este. Pero sí es... La forma es divertida. ¿Y si es un científico que murió y se fusionó con el Megamag dándole vida propia? Tampoco hace grandísima cosa en los cómics. Porque en los cómics también reutilizan a lo mejor menos la planta química. Que no en todos los juegos... De ahora de Sonic. Pero vale. Pero sí, es un poco... Divertido. No tenía mucho tiempo. Me hubiera gustado preparar otra historia... En contraposición a esta. Para poder hacer cuál es la verdadera. Pero bueno. También es una imagen entretenida que llevarse a la mente. Continuemos. Y tengo otras historias referentes a Super Sonic. Que es así que me la voy a preparar por un poco más. ¿Cuándo lo consigamos? Por fin. Por primera vez. Ahora... Cuando consigamos las 7 esmeraldas. En breves. Uff. No. No sé si me va a dar tiempo a terminar Sonic 2. Va a ser muy triste. Pero es que... He vuelto hoy tarde. Me he tenido que pegar una ducha antes del live stream. Porque hace calor. Y he empezado un poco más tarde. La capturadora, por suerte... Ha dado problemas, pero no tantos como el otro día. Esta zona es cuando Tails se vuelve un problema. Oh, Dios mío. Hay que anticiparse a las cosas muchísimo. Para que Tails reaccione así. He tenido bastante suerte. La verdad. Creo que esta fase va a haber que repetirla alguna vez. Pero tengo un par de historias de Super Sonic. Que van a ser entretenidas. Lo sabía. Sabía que no podía luchar contra la gravedad. Para que Tails reaccione a tiempo. Bueno, por suerte tenemos que dar unas cuantas vueltecitas. Y aquí Tails ayuda. Si me paso de rosca. Tails, cuidado con los pinchos que los carga el diablo. Generalmente la norma es quedarse por las paredes. ¡Ah! Pared equivocada. Pared equivocada. Necesito un anillo. Entramos en la última zona con pocos anillos de sobra. Malo, malo. Y Tails tiene 26. Vamos a palmar. ¡Ah! En las paredes. El suelo suele ser malo. Lo que te estaba diciendo, Tails. Es que no me haces caso. Vamos a morir. Creo que ya estoy fastidiado. Creo que ya no lo puedo hacer. Vale. Aquí la clave no es quedarse en las paredes. No es entendido. Y sin embargo, por algún motivo sabía que eso venía. Me he anticipado de más. La cagué. 58 anillos. Que te lo has creído. Nah, que dice. Nah. Deja. No, lo repito. No pasa nada. Lo repito. Si tenía ganas de repetirlo. Ahora la primera zona va a ser un poco hacerlo a la suerte. A lo que saque Metal Sonic la verdad es que el resto del juego se completa en modo automático. Pero sí, lo sé. Intentaré no abusar mucho de Super Sonic, pero no prometo nada. Vamos, yo no me fiaría de mí mismo en eso que acabo de decir. Pero una vez que lo tienes es como, Dios, no utilizarlo. Va a ser duro. Vale. Dame la zona en la que tenemos que hacer zigzag. ¿Qué es lo peor que puede pasar? Tails, estate preparado. Ok, podía haber sido peor. ¡Sí! ¿Por algún motivo hago eso bien? Esa parte tiene que ser súper complicada al principio, Dios. Imagina intentando hacerlo con Sonic en lugar de ir pensando en Tails. Te mueres pa' siempre. Creo que había de nuevo izquierda. Efectivamente. ¡Ah! No tengo velocidad ninguna. Coge anillos, coge. Izquierda. Mierda, dos izquierdas ahí. Esos anillos me hubieran venido bien. Me lo tengo que empezar a prender. Están bastante justitos. Vale. 220. No es fácil, pero se puede hacer. He vuelto a hacer lo mismo de antes. He vuelto a hacer lo mismo de antes. Creo que puedo darme por vencido. Tercera zona en medio. Tercera zona en medio. Es que... El resto de niveles quiere que vayas casi siempre por las paredes. Te han entrenado en que quieras ir por las paredes. ¡Ey! Se ha saltado media hora antes. ¿Cómo no lo has visto venir? De todas formas, esta partida está condenada ya. ¿Cuánto me piden? 220. Menos que antes, pero aún así. Este es el último anillo. El último obstáculo. De todas formas, la fase especial del Sonic Mania, machos tanto chulas. Sonic Mania es que lo hace todo bastante bien. Literalmente creo que es mi nuevo Sonic clásico favorito. No está mal rejugar a estos juegos. Pero... Pero. ¿Por qué quiero intentar ir por las paredes de nuevo? Esta partida quiere más que vayamos por el suelo como las personas. Y es un concepto que no comprendo. Madre mía, Tails, casi... Ay, Dios, esta zona. Guay. Aún así sigue poniéndome un poco nervioso. El Mania no es que sea un fangame. Es un juego... Es un juego... Eh... Oficial. Lo que pasa es que la gente que lo ha hecho no son del Sonic Team. Son de... Son de equipos... Joder, dos izquierdas, tío. Lo he vuelto a hacer lo mismo que antes. Y el principio de la tercera zona es en medio. El principio de la tercera zona es en medio. Y creo que ahora son dos izquierdas de nuevo. Sí. Guay. El Sonic Mania es un juego creado por gente que había creado antes juegos de fans. Que de todas formas, tío. Sonic tiene tantos buenos juegos de fans. Que es mejor ir a... Los juegos de fans que no a los juegos oficiales en general. Porras. Así te lo digo. Hay muchos juegos de fans. Sobre todo si te gustan los juegos clásicos de Sonic. Muchos juegos con este estilo de juego. En plan clásico. Ahora estoy saltando demasiado pronto. Intentando... Intentando contrarrestar a Tails. Lo peor de todo es que me va a faltar... Nah. Seis anillos. Si no me hubiera comido yo los dos obstáculos. Estaba más que hecho. Más que hecho. De sobra. Pero no. El juego... No es un juego técnicamente de fans. O sea... Es financiado o licenciado por SEGA. Es un juego oficial. Pero ya digo. Son gente que viene... De la escena de haber creado fangames. Pero... Christian Waghade precisamente empezó haciendo el port... Bueno empezó. Por lo que se le conoce es por hacer el port del Sonic CD. Que es cuando digo que las fases especiales tenían más resolución que las de este juego. Pero vale. Tails. Tails. Le estaba dando yo hacia la izquierda y estaba recibiendo Tails el input. La hemos cagado. Como te lo puedes creer. Ah no. Menos mal. Aún así esto va a dificultar las dos zonas siguientes. No me lo puedo creer. Me estoy confiando con la primera zona y ahora lo estoy liando. ¿Y por qué coño nos dejaron más la licencia? Pues por el sí. La misma gente ha hecho el Sonic Origins. Esto no es un... Esto... Utiliza el mismo motor que el Sonic Mania. Lo único es que... Y aquí es cuando entramos en los problemas. Por lo visto SEGA les metió muchísimas restricciones de tiempo. SEGA la cago. Como siempre. Y... Y de hecho... Y aquí está lo gordo. Por lo visto no les han dicho nada. Aunque ellos le hayan preguntado. Vale. El juego lo tenemos que entregar ya. Tomarlo. ¿Lo podemos parchear nosotros después? No les han dicho nada. ¿Por qué siempre quiero empezar en la izquierda? En esa zona. Ah. Mala costumbre tío. Son manías. Autoimpuestas. Seguramente que tengan 30 años de antigüedad. De cuando jugué al juego este. No 30. Pero 20 y pico sí. Algunos de esos errores que comito estoy seguro que si no lo hubiera jugado en su época no los cometería. Tengo cosas metidas en mi mente de hace ya digo más de 20 años. Con Sonic Mania tuvieron más libertad que con estos remakes. Y cuando llegamos al Sonic 3. Por lo visto hay unos cuantos problemas con Sonic 3. De no haber podido sacar el juego bien pulido del todo. Y de nuevo lo más preocupante es que los parches de después del lanzamiento del juego. No les han dicho nada. En principio no van a sacar parches después del lanzamiento del juego. El juego no ha salido perfecto ya digo. Cuando llegamos al Sonic 3. Por lo visto hay varios problemas. Que algunos haciendo horas extras ellos mismos. El equipo de Headcanon ya han solucionado. Pero algo raro pasa. Por ahí Sega hace las cosas al estilo de Sega. Y a ver si sale a la luz alguna cosa más. Pero por lo visto hubo movida ya digo cuando salió el juego. Por el propio creador de... Es que Sega medró. Y Sega metió luego fallos que nosotros no habíamos puesto originalmente. Porque debieron añadir cosas. En plan el modo misiones o algo así. Debe ser nuevo de ellos. Porque no me acostumbro a ir a la izquierda ahí. Y luego si me acostumbro a ir a la izquierda cuando no es. Dos izquierdas. Ahora de todas formas fácil te quedas en esta pared. Todo arreglado. Pero... Dios. No sé por qué. Hago algunas cosas que hago. No tengo memoria. Doscientos veinte. Empezamos con bastantes... No. Ves por el medio. Ves por el medio. Ves por el medio. Tails me da igual. Cobra todo. Tails vuelve a mí. Tails vuelve a mí. Cuando eres un factor así externo. Sigues tu propia ruta. Eres un problema. Eres un problema normalmente. No te lo quería decir. No me extraña que en la versión... Uy. De los cómics británicos se metiera a Sonic tantas veces contigo. A veces la lías. No te voy a mentir. Tengo anillos de sobra. Ahora solamente necesito no comerme yo la trampa. Por favor. Que Tails se la coma. Tails. No importa. Dios. Lo que ha costado. La esmeralda tres y la seis. Solamente los múltiplos de tres. No dan problemas. El resto todas fáciles. Ay Dios. Por cierto. Ya digo. Si quieres... Si te gusta Sonic y todo eso. Tienes que irte a las cosas que no son los juegos oficiales. Los juegos no oficiales. Muchas cosas muy buenas. Las películas han salido hasta bien. Serias de televisión. Comics. Hay cosas que encontrar buenas. Los cómics ha salido el número 50. Por otro lado, DVDW. Bastante recomendable. Los cómics DVDW. Buenísimos todos. Me cago en tu padre. Mi reino por un anillo. Por un escudo. Este escudo. Me hubiera venido bien antes. Que fallo. Por cierto. Estoy siguiendo la ruta de arriba. Lo cual es la ruta... No. O sea. No había forma de caer ahí bien. Luego me la jugué. Cuando no había que jugársela. Solo necesito una esmeralda más. Para la victoria. El problema de ir por la ruta de arriba es que es la ruta muy buena. No me meto en el agua. Y puede o puede que no. Es tan rápida que no vaya a conseguir otro checkpoint. Esto. Se hace bastante más largo por la ruta de abajo. Pero bueno. Solamente hay que tener un checkpoint más y está esto hecho. Tampoco hace falta que lo consigamos en las tres primeras zonas. Pero. Yo recuerdo que en mi época. Creo que en Chemical Plantato 1 ya tenía las siete esmeraldas. Lo cual era un poco ridículo. Pero bueno. Se han cometido algunos fallos. Ups. Veas. La verdad es que casi debería ir por la ruta del agua. Es más larga y por lo tanto más anillos. Interrogación. Quitamos. Quitamos. Nah. Que es lo peor que puede pasar. Pero por otra parte. Ahí tengo el. Checkpoint. Y no tengo una mierda de anillos. Esto está prohibido. Esto es ilegal. Volver hacia atrás. Pero. Es que mis anillos. ¿Ves? A veces todo el mundo dice que la ruta de arriba es la mejor. Y sí. Sí tienes prisa. Si quieres conseguir las esmeraldas. La verdad es que no. Todos estos anillos. Me los hubiera perdido. Me los hubiera perdido. De nuevo. Esos lanzadores no funcionan. ¿Oxígeno? 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 Has tardado los cinco segundos enteros, eh. Que conste. Ahora deja. Creo que Tails se acaba de ahogar por ahí. He oído el efecto sonoro. Ahora es cuando quiero volver a la ruta. ¿Quién me mandó meterme al agua? Me tenía que haber quedado por la ruta de arriba. La ruta de arriba era mejor. Sonic, gracias. Ha vuelto a morir el zorro. Qué raro. Antiguamente no aparecía el contador al lado de Tails también. No lo he visto. La cuenta atrás. Tails tenía su propia cuenta atrás. Para morirse. Va, da igual. Va, da igual. Ya conseguiremos la esmeralda en algún otro momento. Esto es el jefe. Ha sido muy desastroso este nivel. No se ha visto. Pero bueno. Hola. Ahí, si me hubiera dado prisa te puedes subir a los pilares y pegarle directamente desde el pilar. Sin necesidad de tener que hacer el minijuego este que te está haciendo el jefe del... De utilizar las flechas. Pero vamos. Técnicamente esta es la forma en la que hay que hacer las cosas. La he liado. Tails, culpa tuya de alguna forma. Quiero contar la historia de Super Sonic pero hasta que no lo consigamos nada. Ah, Dios. No me había fijado que esa flecha todavía estaba ahí. Que antes no la he usado. ¿Hola? Quiero Super Sonic. En Sonic 2 estoy bastante seguro que Tails tenía su propia cuenta de ahogarse. Casi seguro. En Sonic 3 seguro que sí. Pero en Sonic 2 yo juraría que también. Qué raro. Me encanta esta zona. ¿Cómo es que ha vuelto tantas veces chemical plant y no ha vuelto Casino Knight, tío? Sí, Casino Knight mola. Ludopatía máxima. En las tragaperras. Que la verdad es que siempre ayuda para coger los checkpoints. No me gusta haber atravesado eso. No, creo que estoy pensando en la zona 2. Había un camino alternativo por arriba si hacías movidas. Esta zona me encanta. Y molaba jugarlo a dobles, macho. En el modo enfrentamiento que tenía. Porque como es tan caótica, tan grande. No sabías muy bien dónde estaba tu rival. Porque todo el escenario, ya digo, tiene la misma... Y reiniciaban... Reciclaban bastantes cosas. Quiero caer en la tragaperras de verdad, porfa. Uno de estos días. Hay más tragaperras. No tenemos por qué ver esta específicamente. O lo haces en el momento. O te esperas. No el término medio que he intentado hacer ahí. ¿Qué voy a pasar? No, ahora, no. Sí, ahora, después. No, en el momento, nunca. Sigamos la ruta de arriba. Es más, mejor. Darme suerte. Quiero anillos. Suficientes. ¿Dos jackpot y sonic? Pensaba que eran tres jackpots. Lo bueno, que será mejor todavía, pero... No ha estado mal. Déjame, vamos a avanzar. Cuanto antes cojamos un checkpoint. Antes, literalmente, dejamos de oír esta música, que es también una de las mejores canciones de todo el Sonic, en mi opinión. Pero estoy forradísimo. ¿Sabes qué molaría? Un escudo. Sé que hay un escudo. Déjame ir a por él. Tú, no te muevas lentamente hacia mí, que me inquietas. Oye, tío, eso ha sido un poco falso, ¿no? Me estás pegando antes de caer a ti. Pero vale. ¿Dónde había checkpoints en estos niveles? Usualmente ya tengo supersonic en estos niveles. Así que los checkpoints no me suelen importar demasiado. Ahora tengo que buscar uno. Y no sé decirte dónde está. Qué curioso. Qué problema. Puntos, que no sirven para nada. Tiene que haber un checkpoint después del looping este. ¿Cierto? ¿Cierto? ¿Cierto o no? Hay uno más adelante, antes del jefe. Esta es casino 1, no es casino 2. Entonces, no sé dónde hay checkpoints en este nivel. Tío. No quiero pasar con toda mi fortuna a la meta. Tiene que haber algún checkpoint. ¿Verdad? ¿Esto es el final? No. Pero por otra parte, sí. Estoy casi seguro de que esto es el final. Uno de estos días. ¿Dónde está mi emeralda? Me he saltado todos los checkpoints de la partida. Tampoco hay muchos checkpoints usualmente en estas partidas, pero aún así. Ya digo, a estas alturas ya tengo a supersonic y usualmente estas cosas no me preocupan. Ahora va a resultar una preocupación. Pero bueno. Ahí arriba me... Este nivel lo han cambiado. Ahí arriba... Solía haber también una barrera que te daba puntos, lo juro. ¿Puede ser que la hayan quitado? Estoy pensando en otro nivel. No puede ser. Oye, ahí arriba estoy seguro de que debería llegar. Tails, hazme un favor. No, Tails. Estoy haciendo trampas, pero es que son 10 anillos y los quiero. Esto no debería poder hacerlo. Es ilegal. Pero oye, modo aniversario se puede. Me da todo igual. Dame los anillos. Gracias. Luego ya continuamos el nivel normal, pero es que quiero esos anillos. Ah, podría haber cogido las botas de velocidad. Tampoco me hace... Ah, esa zona es en la que estaba pensando. Ya la decía yo. Tío, como no he llegado. Eso de ahí te da un porrón de puntos. Que no vale para nada. Porfa. Debería coger estos anillos también de todas maneras. Uno de estos días saltaré cuando tengo que saltar. Pero viendo lo que va a pasar en Chemical Plant, tampoco lo puedo asegurar. Gracias. Podría haber continuado por donde te ir. Es simplemente porque esta velocidad me deja llegar hasta aquí arriba. ¿No me deja llegar hasta aquí arriba? En mi mente esa velocidad me deja llegar hasta ahí arriba. Y eso te daba un porrón de puntos. Pero vale. Pues nada. Podría llegar desde aquí. Sí. Da igual, es... Nah. Busca el checkpoint y ya está. Y cuando digo busca el checkpoint quiero decir aprovechate de la tragaperra sexta rápidamente. Rápidamente. Me sirve, me sirve. No, eso sí me sirve. Suficiente. Ahora. Si yo fuera un checkpoint, ¿dónde me escondería? ¿Y cómo he conseguido olvidar dónde están los checkpoints? Recuerdo un checkpoint justo antes de una tragaperra exactamente del mismo aspecto de la que acabo de entrar antes. Pero esta me sirve también. Menos mal, tío. Digo, no sé cómo conseguir por todos los caminos que los esquiven. Séptima esmeralda, técnicamente la más difícil, sin embargo hay una parte que me parece la más fácil. 100 anillos para empezar no es moco de pavo. Pero es que este nivel hace una cosa muy divertida. Generalmente la mecánica va a ser saltar de un lado a otro. Esto ya digo, no es difícil. Siempre que saltes. Pero aunque de todas formas tienes que saber que la inclinación del mapa, dos izquierdas, vale. Son difíciles de ver, cierto. Pero generalmente, con la propia inclinación del mapa, he perdido la costumbre de dónde están los anillos. Generalmente siguen la curva. La parte de fuera de la curva. Vale. No me he comido ningún obstáculo, pero la he cagado. Vale, no pasa nada, no pasa nada. Ya recuerdo dónde están las cosas. Sigue la parte de fuera de la curva. Esa es la norma siempre. En el 2 me va a ir mejor, ¿no? Si no me ha ido mal. Lo único... La culpa es de Tails. Yo qué sé. No, es que me he saltado los checkpoints. Ha sido una cosa curiosa, pero que tampoco pasa de más. Ah, tío. No me escondan los anillos. Se ven un poco regular también. Vale, aquí son dos en el mismo lado. Dos en el mismo lado. Cambio de sitio. Creo que son otros dos en el mismo lado. Efectivamente. Te lo acabas memorizando. Pero de nuevo, seguir más o menos la curva. Esto sería difícil si pasaras por el medio. Con Tails este nivel sería imposible. Pero una vez que ves que si saltas de un lado a otro, ignoras la línea central completamente siempre de la misma forma, es fácil. Tú tienes que saber eso. Tails, esa no la has visto venir, ¿eh? Y eso puede ser malo. Línea... Siempre línea de fuera en las curvas. Vale. No en ese caso. Me has engañado. Esto si intentas ir por el medio es imposible. Este nivel no me extraña que a la gente le hiciera... Le costará mucho, pero en los niveles anteriores, más o menos... Te enseñan, ¿no? A ir por las paredes. Esperaba tener que repetir menos este nivel, pero vale. Esta es la buena. Me sorprendió el inicio de la segunda zona. Ah, no, no. Dos ahora. No, no, dos ahora, no. Dos ahora, aquí. Dos por la izquierda, aquí. Y de nuevo, dos derechas, dos izquierdas. Fácil, sencillo y para toda la familia. También, cuando no puedes repetir el nivel una y otra vez, y tienes que buscar otro checkpoint a posta para hacer esto, sí, esto es bastante más complicado. Aprendértelo porque hay un nivel entre medias de los intentos que tienes para memorizar las cosas. Pero bueno, Tails tiene ocho anillos. Vamos a ver cómo los pierde primero izquierda, ¿verdad? Por la línea de dentro, que no es lo normal y por eso me han engañado antes. Porque el juego me ha acostumbrado a lo contrario y me ha cambiado de pie, y claro, me la he comido doblada. Pero muy fuerte. Sin embargo, ahora sí que hay que ir por fuera. ¡Tres! Tres veces, no es lo normal, no es para nada lo normal, me han vuelto a engañar. Entramos en la última zona con los anillos justos, lo cual puede hacer que sí que sea un poco difícil, pero esta zona me encanta, porque la mecánica que hay que hacer es... ¡Esta! Y tener a Tails esta vez sí que merece la pena, porque ocupas el doble de espacio. Ah, pero también hay obstáculos. A veces. ¡Mierda! No lo había visto para nada. El principio de la zona. Y estas partes... Me encantan, pero sí, no son tampoco muy, muy de fiar. Sobre todo cuando luego vienen los anillos mortales. He saltado, pero Tails da vueltas, corre. ¡Wiii! El problema va a ser los obstáculos del final. Pero esto es un poco vuelta de celebración, en mi opinión. Bueno, si tienes a Tails. Si no tienes a Tails, se complica la cosa. Sin embargo, ahora... Vamos a hacer que todo el resto del juego esté completado de forma automática. Ahora Sonic puede convertirse en Super Sonic. Y Tails puede convertirse en absolutamente nada, porque en este juego... No tenía ninguna transformación. Me han robado mis anillos. En el Sony 2 original. ¿No te quitaban siempre los anillos cada vez que terminabas una fase especial? Dios, hace tiempo que no juego, pero ahora que lo pienso, creo que sí. No es mal que no, así lo hemos conseguido. No, pero... Y aún así yo lo conseguí. A lo mejor solo es con la última esmeralda, no lo sé, pero bueno. Hecho queda. Déjame conseguir 50 anillos y el resto del nivel se hace el solo. Gracias por el obstáculo. Lo aprecio bastante. Pero ya está. Ahora ya no hay que preocuparse... Básicamente de nada. Tampoco, aunque no usemos a Super Sonic, tampoco es tan complicado el nivel. Esta zona me va a servir para cosas. Dame 50 anillos por un motivo. Dame más, dame más. Es que es lo peor que puede pasar. Robot, ni robot, ni robot, ni nada. Raro sería. Hemos ganado. Tengo anillos infinitos. Me han dado un logro por conseguir Jab Pot. Ala. Y ahora, la próxima vez que saltemos, se acabará el nivel. Pero es que tampoco queda mucho nivel. A una. Han metido una novedad. Tienes que darle al triángulo, o al botón alternativo que sea, supongo que la Y. Para transformarse como en los juegos modernos. En Sonic 2 había un problema. Cada vez que saltabas teniendo 50 anillos, te transformabas. Quisieras o no. Así que podríamos jugar al juego de forma más o menos legal. No lo voy a hacer. Es demasiado poder en la punta de los dedos como para no aprovecharlo. Pero de todas formas, creo que esto es el final del nivel, ¿sabéis? Ahora, el jefe no me va a poder hacer nada. Último checkpoint y jefe. ¡Guay! Por lo menos se cambia la música, menos mal. Hola, puedo matarte a base de mirarte mal. Pero bueno. Dios, salta por el agujero, Sonic. Tengo demasiada inercia. Supersonic, frenar lo que se dice frenar no sabe. Es el único problema. Pero bueno, por lo demás. Lo cual me recuerda, cuando terminemos con este Robotnik. Me gustaría matarte desde arriba, pero bueno. Tengo otra historia. Que estaba reservando para cuando tuviéramos a Supersonic. ¿Cuántos niveles nos faltan? Ay, Dios mío. ¿No me puedo creer que tenga que hacer Sonic 2 en dos sesiones? Lo peor de todo es que el próximo día con Supersonic, el resto del juego se hace en nada. De tiempo. El próximo día va a ser un poco raro. Va a ser Sonic 2 más Sonic 3. O por lo menos parte del Sonic 3. Hilltop Macho es una zona que me gusta porque generalmente tengo Supersonic. No por el propio nivel, porque la parte de la lava me toca las narices. Con un poco de suerte tendré 50 anillos para entonces. Vamos a contar la última historia. La música de Supersonic sí que era así en este juego, estoy seguro. Que no hay XCOM mañana, que terminamos Sonic. La semana que viene hay XCOM. Si queréis XCOM, ya sabéis cómo se piden las cosas. Si no os coméis todas las verduras, no hay XCOM. Dejarme mirar la última historia. Ups. Aunque sí, sigue siendo cierto eso. Porque no la he puesto aquí. Vale, ahora sí. Vale. Tengo otra historia divertidita más. Sobre Supersonic. Vamos a jugar al nivel mientras seguramente me acabo de convirtiendo a Supersonic. Mientras la cuento. Nada, son historias bastante sencillitas las de hoy. Tampoco hay que elaborar mucho. Te juro que he hecho esto, el Super Kill Out. Pero vale. Lava es malo. Durante los múltiples historias de Sonic. Quieras que no, ha estado mucho en contacto con ciertas esmeraldas y cosas. El caso es que a través de los años Sonic ha absorbido tanta energía de las esmeraldas del caos. O energía del caos. Que se refieren así a ella. Que, ¿sabéis que he llegado a cierto punto? Sonic no necesita de las... No necesita de las esmeraldas. O no necesita ni las esmeraldas ni los anillos para transformarse en Supersonic. Esa es una de las historias. Esta vez tengo dos historias. ¿Vale? Y tenemos que decidir cuál es la historia verdadera y cuál es la historia falsa. La primera historia. Sonic a lo largo de los años ha absorbido tanta... Ya digo, tanta energía de las esmeraldas. Tanta energía del caos. Porque se refieren así a ello. Ya que los anillos técnicamente también tienen energía del caos y cosas así. No es solamente las esmeraldas la que tienen la energía del caos. Es una cosa un poco intrínseca del planeta. Ya digo, Sonic tiene tanta energía almacenada por tantas veces transformarse y todo eso del caos. Que no le hace falta ni esmeraldas ni anillos para transformarse. Esa es una de las historias. La otra historia es... Sonic ha absorbido tanta energía de las esmeraldas que no le hace falta ni las esmeraldas ni los anillos para transformarse. Efectivamente. Es un Archie contra Fleetway. Es la misma historia. Vamos a hacer... Es un Archie contra Fleetway de nuevo. Porque de nuevo he estado repasando mucho la historia de Fleetway. Uno es Archie. Otro es Fleetway. ¿Cuál es verdad? Archie, Fleetway o ambos? Ah, 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 ah. Ahí está la trama. Sonic de Archie, el Sonic americano, el Sonic de Fleetway o ambos. No les hace falta el poder de las esmeraldas para transformarse ni de los anillos en Super Sonic. Dos minutos mientras terminamos este nivel. Y lo resolvemos enseguida. Apostar con vuestras sardinas. Ah, sí, es verdad. Esta es la zona que digo que hay lava y me fastidia y todo eso. Ups, ya no tanto. Oh, no, el juego se está volviendo irrelevante. Mira la dificultad. Oh, qué difícil. Aunque puedes morir aplastado igualmente. Así que tampoco te fíes. Tío, Super Sonic está rotísimo. Invencibilidad. Ok, gracias. Esta es la zona en la que empieza el mapa a irse para arriba y la lava y eso. No, es fácil. Super Sonic. Ya está. Soy invencible, no puedes tocar. Me hemos ganado. Hombre, el juego se vuelve irrelevante. Me encanta. A mí no me sale la encuesta. Mira en la parte del chat. Tiene que aparecer arriba o abajo. Está puesta la encuesta, ¿verdad? De hecho, he completado el nivel tan rápido que a lo mejor me da tiempo a hacer Hilltop 2 antes de que termine el tiempo de votación, que son dos minutos. Tampoco es tanto. La cámara se ve bien. Se me acaba de apagar una luz. La transparencia no está haciendo cosas raras. Espero que no. Ups, hemos sido engañados. Pensaba que esa piedra era de las de verdad. No hay piedras de verdad aquí. Puede que ya digo, la iluminación ha cambiado porque creo que se me ha fundido o se ha apagado un foco. Porque a lo mejor no estaba... ¿Sabes cuando le das un interruptor que se queda como que está encendido pero que a lo mejor no? Creo que ha pasado eso. A lo mejor hago una pausa ahora para volver a encender el foco. Es que a veces si cambia un poco la iluminación puede fastidiarse el croma de atrás. Pero puede que no. Esta parte es la que, ya digo, también me hubiera gustado ser Super Sonic. Pero como tengo escudo no pasa nada. Digo, se con pierdo el escudo. Y puede o puede que no vaya a morir aplastado. ¿Quieres saltar un poquito más alto para llegar a las plataformas? Ahí le da al botón, Sonic. Mira, jugamos al juego normal. No pasa nada. Pero bueno, ya ha terminado el tiempo de votación. Voy a desvelar... Los resu... La caja me la lió. Desvelar los resultados. Nada, hagamos un nivel como Sonic normal. Pero no os acostumbréis a ello. Lo normal es que estuviéramos en plan Super Sonic. ¡Eh, mira! Una zona para viajar en el tiempo del Sonic CD. Ya me explicarás para qué sirve esto aquí. Espérate, que no me acordaba que el nivel era más largo. Generalmente soy Super Sonic aquí y el nivel se hace más corto. Con un poco de suerte aún consigo anillos y aún se hace corto el nivel. Lo malo es que los jefes sí que los vuelve completamente irrelevantes. De todas formas, tener un anillo suele hacer a los jefes bastante sencillos, de todas maneras. No puedo evitarlo. Es demasiado tentador saber que puedes hacerlo. ¡Ay, Dios! Además, este jefe sí que puede ser ligeramente complicado. Sin embargo, casi estaba en el punto justo. Lo puedes matar de una sola ronda si le pillas ahí según aparece. Y te quedas encima suyo. Me quedaba un token a más. ¡Qué triste! Y a veces puedes abusar de Tails también para que le pegue el último toque al jefe y lo mate. Dejadme resolver la votación y ya continuamos. Pero... ¡Oh! ¡Bastante ambos! Una persona ha votado Archie. Mal, mal, muy mal. Fleetway tiene sentido, pero la respuesta era obviamente... No, es Fleetway. No es Ambos. Es una cosa que solamente es de Fleetway, pero siempre mola poner el Ambos para despistar. Porque suele ser Ambos. Me gusta poner historias que... Digas, oh Dios mío, ¿ocurre lo mismo en Ambos cómics? ¿Cómo es posible? Pero no. Esta vez no. No ocurre nunca en Archie. Fleetway es famoso... ¡Ay Dios! Se me ha olvidado preparar donde aparece Supersonic en los cómics de Fleetway. ¡Ah! Darme medio segundo. Supersonic en los cómics de Fleetway ya hemos hablado alguna vez de él. Es bastante característico en el cómic 7. Aparece antes que el Mega Mag. Supersonic en los cómics de Fleetway es bastante característico. A lo mejor tendría que haber mostrado la primera vez que se transforma. Es bastante característico porque en los cómics de británicos no le hace falta nada para transformarse. Sonic se transforma en Supersonic simplemente en momentos de gran estrés. Lo que ocurre... Aquí como por ejemplo estaba en Oil Ocean. No recordaba que hubiera salido ya esto porque esto es del Sonic 3. Interesante. Se transforma en Supersonic. Lo que pasa es que Supersonic es literalmente psicótico y no distingue aliado de enemigo. Y generalmente va a matar a lo que sea. Incluyendo animales y todo. Pero cuando se le pasa pues vuelve a la normalidad. La explicación es porque... Ya digo, según... Bueno, en el origen de Robotnik, ¿os acordáis? Tuvo un accidente Robotnik que involucraba las Esmeraldas del Caos. Lo cual corrompían a Quintobor para convertirse en Robotnik y hacerse malo. Lo mismo pasa con Sonic. Sonic originalmente se cae en la máquina esa que convierte a Robotnik, a Quintobor en Robotnik. Absorbe la energía de las Esmeraldas. Lo que pasa es que las Esmeraldas en ese momento estaba investigando Quintobor para absorber toda la esencia del mal, del mundo. O de Mobius en este caso. Dentro de las Esmeraldas para librarse de la energía maligna. Entonces las Esmeraldas son un poco malignas en este mundo. Y la versión de Super Sonic es malo. Pero es que es malo siempre, vamos. No se transforma en Super Sonic Buenorukka. Y es así. Lo que pasa es que se puede transformar por su propia cuenta. Pero no quiere transformarse porque ha atacado a sus aliados en múltiples, múltiples ocasiones. Siendo Super Sonic. Pero bueno. En los cómics clásicos, en los cómics de Archie, en los cómics americanos, lo más parecido que ha llegado a ocurrir es que Sonic no haya necesitado para transformarse las Esmeraldas. No ha necesitado anillos en varias ocasiones. Pero bueno. Las Esmeraldas no las ha necesitado en solamente una ocasión. Que es... Vale. Que yo recuerdo, no. He investigado y no he encontrado más características en las que se transforme sin necesidad de Esmeraldas o energía del caos en general. Que tenga que absorberlo por alguna otra fuente, vea ser la Esmeralda Maestra o Anillos, en este caso. Y esta es la única vez que se transforma con solamente anillos y no Esmeraldas. En este mundo, supuestamente los anillos son un poco subproducto de las Esmeraldas. ¿Vale? Así que también tiene energía del caos. Pero absorban una gran cantidad de anillos, tanto Sonic y Tails como Ixixnagus, que es un personaje que salió originalmente en la serie animada. Y luego fue un villano aquí recurrente. Pero lo más curioso es que Tails se transforma en Hyper-Tails. Y tiene a los flikis del Sonic 3, curiosamente. Aunque en el Sonic 3 es Super-Tails, pero da igual continuidad. ¿Qué importa eso? En este universo todas las Esmeraldas son verdes. Da todo igual. Aquí absorben chorrocientos anillos, los tres. Tails se transforma en Hyper-Tails, por algún motivo. No les cambia el color. Y Sonic se transforma en Ultra-Sonic. Es azul, pero deja una estela celeste con estrellitas detrás y tiene el símbolo así como Nucelar. Sus poderes exactamente no se saben muy bien cuáles son, porque tampoco dura mucho el capítulo este. Y creo que es mentira. No es la única vez que se transforma en Ultra-Sonic. Sí, es Ultra-Sonic. ¿Por qué? Por lo menos el dibujo es mejor que después, en los cómics que vinieron, poco después de esto. En la adaptación del Sonic Adventure. De hecho, esto ocurre justo antes de la adaptación del Sonic Adventure. Aquí consiguen luego la Super-Esmeralda. No, consiguen el anillo de Akorns que transforma a Amy en la versión moderna y todo eso. Pero bueno. Es azul. Y ya está. Eso es todo. No había un Ultra-Sonic en un juego oficial, no. Hay Hyper-Sonic en Sonic 3, que lo veremos cuando lleguemos en breves. Pero bueno. Tengo un problema. El problema es que no estoy mostrando el juego en cámara. ¿Qué nos falta? Sky Chase. Metropolis Zone. Y el final, ¿cierto? ¿Tocan el origen de las esmeraldas en alguna parte? Sí, ya hablamos de ello. Mystic Cave. Ok. En Mystic Cave hay una zona, hay una cosa entretenida. Por desgracia, tengo que irme literalmente ya. No esperaba tener que repetir tanto las fases de las esmeraldas. En mi mente yo las hago a la primera siempre, porque me sé de memoria, izquierda, derecha, derecha, izquierda. Tails, no saltes ahora, salta luego. Pero luego en la práctica parece que no. Sé que el live stand hoy ha sido muy corto, pero es que los viernes siempre son un problema. Pero bueno, no pasa nada. Mañana terminamos Sonic 2, incluyendo un secreto nuevo que han metido. Hoy el Ocean es Sonic 2 y no Sonic 3. ¿Qué pasa? Es posible. Pero no hay un hoy el Ocean... No, estoy pensando en Launch Base, en Sonic 3. Es verdad, hoy el Ocean es Sonic 2. Y he dicho Sonic 3 ahora con el cómic. No, es Sonic 2, cierto, cierto, cierto. De todas formas, lo hago súper rápido porque tenemos a Super Sonic, no pasa nada. Quiero hacer mañana Sonic 2, lo que nos falta. Vamos a suponer que hemos terminado hoy Sonic 2, porque sí que queda medio juego, lo sé. Pero bueno, las esmeraldas están cogidas. Es que hoy tengo muy poquito tiempo, pero mejor que no tener que hacerlo todo mañana. Mañana hacemos Sonic 3 y el domingo hacemos Inuckles como idea. Y ya está, venga. Tío, siempre me cuesta más hacer las esmeraldas de lo que pienso. Y estas fases... Las fases del Sonic 3 sí que se me dan bien, lo juro, las especiales. ¿Qué es lo peor que puede pasar? Nah, ya verás cómo no, pero seguro que sí. El próximo día terminamos Sonic 2, incluyendo un secreto que han metido en esta remasterización nuevo. Aunque creo que en la versión de móviles también estaba. Aunque no he jugado a la versión de móviles. Y Sonic 3, y luego... Y Knuckles. Venga, se acabó. ¡Ea! Mañana más. Hasta luego.